Hoy queremos compartirte los detalles de la vida cómoda y lujosa que Morita, la perrita adoptada por Marcos Ginoukyou en Gran Hermano 2022, disfruta en su hogar en Salta. Desde su adopción, la caniche de pelaje negro se ha convertido en la integrante más mimada de la familia Ginoukyou, y su mamá, Carola Moureis, se ha encargado de mostrar la maravillosa vida que lleva la perrita. Tras su paso por el reality, Marcos se trasladó a su querida Salta junto a Morita, quien se ha vuelto el centro de atención y cariño en el hogar. A través de la cuenta de Instagram de Carola, hemos tenido acceso a los detalles de la vida de lujo que la perrita disfruta a diario. Uno de los aspectos que resaltan es la atención y los cuidados que Morita recibe. Los paseos en autos son una constante, y la llevan a una peluquería canina para mantener su pelaje siempre impecable. Además, la alimentan con un alimento de primer nivel, garantizando su bienestar y salud. En cuanto a su espacio de descanso, Morita cuenta con una cucha de lujo, diseñada con patas de acero cromado brillante y tapizada en una suave tela que asegura su comodidad. Este lugar se ha convertido en su refugio, donde descansa plácidamente. Con la llegada de la Navidad, la familia Jinoukyou no escatimó en decorar el espacio de Morita con motivos festivos y un arbolito. La imagen de la perrita disfrutando de la atmósfera navideña ha generado comentarios conmovedores por parte de los seguidores. Muchos expresaron admiración por el trato excepcional que recibe Morita y el esmero de Carola en cuidar cada detalle. La celebración del primer cumpleaños de Morita no pasó desapercibida. Carola le preparó una increíble fiesta con una torta especial para la ocasión, mostrando una vez más el amor y dedicación que la familia le brinda a su querida perrita.